¿Sabes cómo funciona la aplicación Buscar mi iPhone? Seguro, porque puede ser la diferencia entre un muy mal día o simplemente un pequeño susto. Te explicamos cómo puedes configurarlo todo, cómo se utiliza y cómo puedes recuperar tu objeto perdido. La función Buscar mi iPhone es más vieja que el hilo negro. Pero seguro que muchos pensaréis, a buenas horas, nos viene este con un vídeo sobre cómo utilizarla. Llevamos muchos años con ella y prácticamente todo el mundo sabe que existe. Pero la realidad es que muy pocos saben realmente cómo utilizarla si han perdido su teléfono. Y muchos menos saben todas las opciones de configuración para sacar el máximo partido de ella. No solamente nos permite recuperar nuestro iPhone, también podemos recuperar cualquier dispositivo de Apple. Prácticamente cualquiera de sus dispositivos tienen esta funcionalidad de localizador para que si los perdemos podamos recuperarlos. Bien porque ellos mismos mandan la ubicación. Bien porque utilizan otros dispositivos de Apple para ubicarse y mandar a su dueño donde están. Un reciente evento con el iPhone de mi hijo que lo perdió en medio de las pistas de esquí de Sierra Nevada. Imaginaos lo difícil que puede ser encontrar ahí cualquier objeto que hayas perdido. Me hizo darme cuenta de que ni siquiera un muchacho, un joven de 17 años que lleva prácticamente toda su vida con un iPhone en la mano sabía cómo funcionaba esta aplicación de Buscar mi iPhone y tuvo que recurrir a mí para encontrarlo. Así que me hizo pensar, oye pues quizás sea un buen momento para que la gente aprenda de verdad a utilizar esta funcionalidad y sepa qué es lo que tiene que hacer en caso de perder su iPhone, pero también su iPad, su Mac, sus AirPods, cualquier dispositivo de Apple que tenga esta funcionalidad. Bueno pues lo primero que tenemos que hacer es saber cómo configurarlo todo para que funcione perfectamente y podemos aprovechar todas las opciones que nos ofrecen. La función de Buscar mi iPhone es de las que se configura cuando estás configurando por primera vez tu dispositivo, pero muchas veces esas pantallas las pasamos rápido y no nos fijamos en que tenemos que activar o desactivar ciertas cosas. Bueno pues vamos a verlo paso a paso y vamos a para ello a acceder a los ajustes de mi iPhone. Está en la parte superior del todo donde está tu cuenta de iCloud. Pulsamos ahí y ahora lo que tenemos que hacer es pulsar en la opción de Buscar en mitad de la pantalla. Fijaos que ahí me sale arriba del todo que la función de Buscar mi iPhone está activada, pero no solamente tenemos que activar eso, tenemos que ver las opciones que hay dentro. Vamos a fijarnos primero en la última del todo, en la de Enviar última ubicación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en caso de que tu iPhone se apague, porque lo apagan o porque se queda sin batería, justo antes de apagarse va a enviar la última ubicación donde estaba para que puedas ubicarlo. Si se ha quedado sin batería y sabes dónde estaba la última vez y realmente no se ha movido, pues vas a poder encontrarlo fácilmente. También tenemos una opción en medio y es muy muy interesante y yo os recomendaría a todos que la activárais y es la red de Buscar. ¿Por qué es importante que activéis esta funcionalidad? Pues básicamente porque con esto activado, aunque apaguen tu dispositivo, tu dispositivo va a seguir enviando la ubicación, vas a poder seguir localizándolo. Imagínatelo que lo pierdes en el gimnasio, alguien lo coge y nada más cogerlo, lo apaga por aquello de que así ya no van a poder localizarlo. Pues no, vas a poder seguir localizando tu teléfono aunque esté apagado, pero para ello tienes que tener esta opción activada. Así que muy importante y te recomiendo que lo revises, que la tienes activada, porque puede ser la que realmente te salve el día y te permita encontrar tu teléfono. Bueno, pues muy bien, tenemos nuestro dispositivo ya configurado y lo hemos perdido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay dos escenarios diferentes. El primero, supongamos que he perdido mi iPad, he perdido mi iPhone, pero tengo otro dispositivo, otro iPhone, otro iPad, otro Mac, que tiene mi cuenta de iCloud, la misma que hay en ese dispositivo que he perdido y por lo tanto cuentan con la aplicación Buscar. Pues más sencillo e imposible, lo único que tenemos que hacer es abrir la aplicación Buscar e irnos a la pestaña de abajo del todo donde pone dispositivos. Ahí tenemos un listado con todos los dispositivos que están asociados a nuestra cuenta, incluido el que acabamos de perder. Si, como yo, tienes configurada una familia con tu cuenta de iCloud, no solamente vas a tener tus dispositivos, vas a tener los de toda tu familia. Así que si el que pierde el teléfono es, como en mi caso ha ocurrido, mi hijo, pues ahí voy a tener su iPhone y voy a poder localizarlo. En el caso de que no ocurra esto, no tengas un dispositivo con tu cuenta de iCloud a mano, has perdido tu teléfono en mitad de la sierra, no tienes tu Mac, no tienes tu iPad, no tienes nada, pero sí tienes amigos alrededor que tienen cualquier teléfono, ya sea iPhone, ya sea Android, cualquier ordenador, Windows, Mac, cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet y un navegador, Opera, Safari, Chrome, Firefox, el que sea, es muy fácil. Lo único que tienes que hacer en este caso es irte a ese dispositivo y utilizar un navegador de Internet, ya digo cualquiera, lo que tienes que hacer es ir a la dirección www.icloud.com barra find o simplemente en Google pon buscar mi iPhone y te dará esta dirección. Aquí, como veis, te sale la opción de buscar dispositivos y podrás localizar ese dispositivo que has perdido en el teléfono de cualquier persona que haya a tu lado. Para ello lo que vamos a hacer es pulsar sobre el botón iniciar sesión y lo que tenemos que hacer es introducir nuestra cuenta de iCloud en esta ventana, la nuestra, la que está en el teléfono que hemos perdido. Y aquí tenemos el teléfono que hemos perdido. Si estamos cerca de él, pues simplemente vamos y lo cogemos. Si estamos lejos, lo que tenemos que hacer inmediatamente es bloquearlo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues muy fácil, pulsamos sobre el teléfono y ponemos marcar como perdido. Bueno, ¿por qué es importante marcar como perdido? Porque, fijaos, primero vamos a poder introducir un número del teléfono al que esa persona puede llamar para decirnos oye, que he encontrado tu teléfono, ¿vale? Pues vamos a poner un número de teléfono inventado. Y además podemos poner un mensaje que va a aparecer en la pantalla de bloqueo. Te sale este mensaje predefinido. He perdido este iPhone, por favor, llámame. Bueno, puedes poner este o puedes poner lo que tú quieras. Yo voy a dejar este mensaje y le damos a activar. Desde este preciso instante, este teléfono está marcado como perdido. Ahí lo veis. Ya me sale como modo perdido. Y este es el aspecto de la pantalla de bloqueo del teléfono en modo perdido. Fijaos que pone iPhone perdido. He perdido este teléfono. Y sale el número del teléfono que yo le he indicado al que tiene que llamar en caso de que lo hayan encontrado alguien. Con ese número de teléfono, pues, podrá hablar conmigo y decirme oye, estoy en tal sitio y quedaré en algún sitio para recuperarlo. Que es, por ejemplo, lo que pasó con el teléfono de mi hijo. Lo encontró un fantástico trabajador de Cetursa, al que le doy las gracias desde aquí y quedaron para recuperar su teléfono y listo, ya tiene su teléfono consigo. Y así también se ha salvado de no volver a tener un iPhone en su vida. El tener el teléfono marcado también en modo perdido te permite otras cosas. No solamente el mensaje y el número del teléfono al que pueden llamar. Te permite, por ejemplo, encontrar tu teléfono desde el mapa e incluso saber cuáles han sido todos los sitios por los que ha ido pasando ese teléfono como os voy a enseñar. Fijaos, esta es la ruta que siguió el teléfono desde que mi hijo lo perdió hasta que llegaron al punto de encuentro donde este trabajador de Cetursa se lo dio. Puedes ver paso por paso por dónde ha ido caminando ese teléfono y seguir su rastro. Esto lo puedes hacer si el modo perdido está activo. Si no, es imposible. Así que es muy interesante que lo activéis. No solamente por seguridad, sino también para facilitar el encontrar tu teléfono. ¿Y qué pasa si, por esas cosas que ocurren a veces, no encuentras tu teléfono? Bueno, pues al menos podrás tener la tranquilidad de que nadie va a poder acceder a tus datos. ¿Cómo? Dándole a esta opción. Borrar dispositivo. Si borras tu dispositivo, pues bueno, ya lo has dado por perdido, no lo vas a recuperar, pero al menos tienes la tranquilidad de que nadie va a poder acceder a tus cuentas, a tus correos electrónicos, a tus claves de seguridad, a tus tarjetas de crédito. Dentro de lo malo, pues es lo menos malo. Hemos visto un ejemplo de cómo recuperar el iPhone, pero puedes recuperar todos los dispositivos. Fijaos el listado de dispositivos que tengo dentro de la aplicación Buscar y que me permiten estas opciones de búsqueda. Así que espero que no lo necesitéis nunca, pero si tenéis que utilizar la aplicación Buscar en algún momento, espero que este vídeo os sirva de ayuda. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo. Y además, no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.